¡Epa! ¿Queso de cabra italiano? Jamoncito ibérico ¡Ay! ¡Caviar ruso! Si bien, los chicos saben el partido, somos ocho Si te quedas, somos nueve ¿Y de qué frasco sacaste la plata? Ah, eh... No juntes ganas. Con las tarjetas macro tenés 15% de ahorro en Carrefour todos los jueves hasta el 30 de junio. Sacá tu tarjeta macro y dejá de juntar ganas. ¡Gracias por ver el video!